¡Muy buenas grupo! ¿Cómo andamos? Estamos aquí en Chaos Legion Un juego de la Playstation 2 Que me gustó muchísimo, no me lo llegué a pasar Y no porque Porque prácticamente Para mí ya salió poco tarde Bueno, salió, lo cogí tarde Como ya veis desde Capcom del 2003 Yo no lo conocía Hasta que simplemente me lo dieron Lo jugué, me encantó, pero ya estaba la Playstation 3 ¡Eh! No, 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 fuera presentación Fuera presentación, que ahora vamos a ver la presentación Y nada gente, vamos a darle un poco de caña Por cierto, cosa muy Muy, pero que muy importante Las dificultades Si vais a jugar al juego en emulador Os recomiendo Que juguéis en el modo fácil ¿Por qué? Porque las dificultades están mal hechas Modo fácil es modo normal Modo normal es modo difícil Y luego hay un modo más, que es el modo difícil Que es el modo muy difícil Y yo como yo voy a jugar en el modo normal El modo normal es el modo fácil Y... Bueno, venga va, tutorial Para que veáis como va esto Así que vamos a darle caña al juego Tis the darkest cliff thou bearest It sacrifice a straysouls To summon an earthly force Une earthly force shall obey and serve thee Tis named Chaos Legion The sinner shall be atoned Even though no punishment will be enough for your sin Sela ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? The answer is within I shall never forgive you For what you have done It's still too soon For you to meet your end First You'll have to suffer Through the underworld Follow me, Zeke For your atonement is waiting for you Come see the hidden truth of this world Once a pious man had fallen into the dark side This tragedy began to unfold Last night, Sir Clovis A considerable member of our order of St. Overy Was murdered After stealing the forbidden apocrypha of Izark The suspect managed to escape His name is Victor Delacroix What led that virtuous man to commit such an outrage against order is unknown But there is no time to waste You must track him down The night of the dark glyphs Zeke Vahrheit Y nada Pues Rota la capital Sagrada Vamos a darle caña Me voy a poner así Porque si no Yo no me escucho a mi mismo Chao, Legio Vamos a ello Oh, que peligrosos Uh, me van a matar Ay, socorro Arañas gigantes Bueno Vais a ver Vais a ver porque Vale, esto es vida Esto te da vida Estas almas Vale, ahora azul que restaura el alma de la legión Su poder vital aparece Pa, 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 pa Yo os explico Las almas Cada vez que golpeamos Nos dan Y esas almas Son la vida De la legión Que vamos a invocar Ahora veréis Vale Esto es una legión Eso de ahí Es una legión Vale, a ver Para contraatacar Hazlo justo cuando El ataque El monstruo Al matar al monstruo Así ganas Cuatro veces más experiencia Genial De putísima madre Me ha parecido Ahí está Esa es otra cosa Que coger Vale, cuando Igual voy a bajar Un poquito más Porque yo sí que no me escucho nada Yo no me escucho una mierda No sé vosotros Pero yo No, música no No lo he bajado, ¿verdad? ¡Cago en la leche! Ah, vale, sí Bueno, vamos allá Esto Disponiendo en el menú Vale Esto da vida A la legión La legión La legión ataca Cada vez que lo oiga el triángulo ¿Vale? Yo mientras Puedo atacar tranquilamente Sin ninguna restricción Lo único Lo único Que yo Yo ando Si lo quito Empiezo a correr ¿Vale? Ven aquí Perfecto Venga, vamos Luego se va complicando Malas cosas, ¿eh? Pero ya veréis que Uy A ver Para abrir una puerta Cerrada Aniquilar a todos los monstruos O derrotar un objetivo ¿Vale? Esto es, digamos que Un beat'em up ¿Vale? Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Oh, ahora voy a invocar a Voy a invocar a Tana ¿Tanatos? ¿O Tana? No, broma Que va ¡Machácalos, bichito mío! ¡Ja, ja! A ver Lazo un ataque De apoyo A la legión De Tana Eso es Definitivamente Usando el botón De órdenes de ataque Consume una Una sección de alma Vale, eso es ¿Vale? Mirad Si yo lo quito A ver El alma de sí Se está acabando Vale, es que Es que no tengo Vale, espera Más adelante Si yo guardo Si guardo La legión Y le doy al triángulo Hago un ataque especial Ahora mismo Pues no lo tengo Ahora sí ¿Veis? Vea que cabrón Ese de ahí Ven aquí, cabrón Eh, la cámara La cámara se vuelve loca Yo he visto ahí algo Ah, no A ver si me imagino Mi imaginación Vale, venga Uno grande ¿Cómo no? Tanatos Puede morir Pero luego lo recuperamos ¿Vale? Yo mientras voy Recuperando almas Vaya El problema Es que el cuadrado Quita Quita el tutorial Así que Putada Vamos, vamos Tanatos Al grande Vale Si le da el círculo Dispara un rayo Que luego puedo apuntar Con él constantemente Es como el fijao automático ¿Veis? Qué cabrón Me ha tocado yo Bueno, pasa nada Esto en el modo normal Un golpe ahora Se quita media barra Por eso digo Por eso digo Que la dificultad Aquí está mal Puesta Perfecto Vale, ya veis Que me dan Almas Almas verdes Eso es la vida ¿Por qué almas verdes? Yo lo explico Ah, bueno Vale No me va a dejar Ahora explico ¿Por qué almas verdes? Porque si mato el objetivo Directamente Sin matar a nadie más Todos los que están en la pantalla Se vuelven Se vuelven vida Vale Esto Esta máquina fabrica los monstruos Destruyelas Para evitar que se multipliquen Se debilitan al consumir La producción Vale Ahora yo Si matara A esto Seguramente Todo lo que hay por aquí Volvería A ser vida Atácale Sanatos Tú sigue con lo tuyo Amigo mío Yo mato Por aquí Perfecto ¿Veis? Mira A veces los monstruos Dejan caer Objetos al desaparecer Vienen muy bien Estos objetos ¿Vale? Bien Y pasamos A la segunda fase La segunda fase De esta primera pantalla Venga Tanatos A por ellos Oh Hay una vida ahí arriba La vida es muy importante Porque Se van a necesitar Sobre todo Si jugáis En el modo Normal Entre comillas O sea Difícil Vaya Que puta Tanatos Hijo Desaparece un rato Si jugáis En el modo Normal Que es el modo Difícil Lo vais a necesitar Todas Pero todas No Los siguientes Atácale Lo acabo de aportar Venga Joder Si los vais A necesitar A poner Ven aquí Caballito Ah si estás vivo También Si apuntáis Con el R1 Y os movéis Dándole al X Pues podéis Esquivar Que viene Muy bien El problema Es que no tiene Un esquivo automático Hay que apuntar Y yo no sé Si me Yo no sé Si me escucha A mi mismo Que me parece Que no Espero que no Esté muy alto Porque para mi Si que está alto A ver Tanatos Desaparece un rato Muy importante Gente Muy importante También Si el juego Si el juego Si el juego Os mata Me matara Ahora Porque ya he hecho Un punto de control Pero si no Volvería a empezar Toda la pantalla Así que Procurad Que no os maten Hasta que no Cojáis el punto de control Que es pasaros La zona Yo como veis Ya pasé una zona Ahora estoy En la segunda zona De la pantalla Y cuando las pantallas Son pequeñas Es que No hay segunda zona Ven aquí Capullo Muérete una vez Tanatos Ole Joder Es que vaya a golpe Es que Mira 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 que brazos Mira que brazos Mira que brazos Tanatos Eres monísimo Cabrón Yo también quiero Tener una vez Como Como se nota Que es una combinación De Debe My Cry Seguro Luego no sabría decir Exactamente Misuna La otra combinación Ah por cierto Cosa también Si le dais Al R2 Vale Ya veis que El juego De Tanatos Ha cambiado De rojo Azul El azul Es protección El rojo Es ataque O sea Con el rojo Vamos Mata Joder Si mata Ya veis que Le está pegando La paliza Con el azul Quita menos ataque Quita menos vida Pero Pues Hay alguno más Por ahí Si le golpea Le quitan menos vida Así que vamos Tanatos Amigo mío ¿Veis? Esto es una segunda zona Ahora paso a la tercera Ahora si muero aquí Aparezco aquí Aquí todo el rato Bueno esto es fácil Porque sabéis lo que voy a hacer ¿No? Técnica especial De Tanatos Técnica especial De Tanatos Bueno esto es el jefe más fácil Pues porque Pues ya veis Algunos monstruos Tienen un punto débil En este caso Es la cabeza Ya le he matado Ahora pues todos Irán a la verga A la verga Como mola el vicio De verdad Y como ya veis Otra legión Esta es de las buenas Esta legión Vamos No la vais a quitar En la vida Vale Evoca Una nueva legión No sé por qué pone Evoca Yo creo que querían decir Invoca Pero dirán Evoca creo que suena genial Suena de putísima madre Pero bueno Se relaciona la legión En el menú de jugador Durante una tregua La tregua es La selección de pantallas Ahora la veréis Me hace gracia Porque veis ahí Un poquitos cachitos Como unos 6 Y luego son 9 Emblema definitivo roto No puedes invocar a Thanatos Porque el emblema definitivo Se ha roto ¿Serás capaz de recuperar Los trozos de reconstrucción? Vale Hay que recuperar Todos los trozos Según vayas jugando al juego Y volverás a tener a Thanatos Delacroix Delacroix Y mostraré La abyssa 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 I came To save you But You saved me What did you see? Dreaming of Sila's forgiveness? Come join me And I shall liberate you From the dark spirit Doofan has been destroyed Yes, Your Excellency The Scout has reported The city was destroyed And seized last night By an unknown attacker Unfortunately No survivors Have been reported Also Also what? There aren't any bodies None at all Not even a blood stain Only the remains Of the charred city And a message That was scrawled On the castle's wall In blood It says I am indeed The punishment For your sins I am here To purify The three worlds This couldn't have been done By an ordinary man There is only one With the ability To make a whole city disappear Barely leaving a trace And from the resolute message Found on the castle wall It could only be Hidden Dallas There is no time To waste Find him To be continued La verdad Que tampoco Tiene mucho Ni pies Ni cabeza Voy a ser sincero Que el guión El guión del juego Podría haber estado Un poquito mejor Un poquito mejor Porque no se llega a entender Mucho Un emblema De la espada Ha adquirido Un emblema ¿Vale? Y hemos recibido la legión de la culpa Que es de las mejores De las mejores, en serio Y nada, pues esto es el menú, ¿vale? Voy a grabar ahora, voy a dejarlo así, tranquilamente Capítulo 1, el prólogo Etc, etc, y así, creo que son 13 Y nada gente, un like tan grande como el guantelito Y suscríbete para más clipoyeses Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau